¡Buenos a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a capítulo 24 ya de Uncharted 2 No me da un besito El globo este hace algo Estos son palancas, ¿no? No, no ¿Hay que girarlas todas o no? No, no, no Tienen que mirar hacia abajo, yo creo Tienen que mirar hacia abajo, sí, sí, sí Todos hacia abajo Miran hacia abajo En fin chicos, espero que estéis de puta madre Que ya no me dejan ni presentarme Son unos maleducados que se ponen a hablar cuando yo estoy hablando Capítulo 24 de Uncharted 2 Quedan 3 para acabar Ya sabéis que si le dais un like, pues ya Así no se os olvida luego Y nada, vamos a ver si seguimos descubriendo Más cositas de esta gran historia De este gran misterio Y... Eso es ¿Qué? Observa Observa y aprende Verás Verás, querido No, hay que ir a su ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás Por aquí Suelta el arma ¡Dadlo! ¡Atrás! Sí, no No puede matar a tantos un rey Mierda Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad Pero no lo hiciste No volveré a cometer ese error Atrás Ah, usted aprieta el gatillo Y a ver si sigue con vida Ahora, usted abrirá el camino a Zambala De acuerdo ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros Hmm... Ben Giscan Hitler Stalin Pol Pot Todos ellos fueron grandes hombres ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar Porque tenían la voluntad de hacer Lo que otros no harían nunca ¡Ah! Ya Va a salir el miedo La compasión es el enemigo La piedad nos derrota Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba ¡Suelten las armas! Sí, la verdad es que... Él se va a atrever a disparar Hazlo Aléjenlas Bueno Pusieron a prueba mi voluntad Ahora, yo probaré la suya Si nos mata, no conseguirá nada Si lo mato a él, quizás Pero usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí Al parecer, la partida está en tablas A menos Que coloque otro peón en el tablero ¡Traedla! ¡Cierta! Madre mía, papá No se te ocurra tocarme Es fácil Una de ellas servirá de elección Y la otra será un incentivo para su cooperación Usted elige Esta es una gilipollez Sí, no entres en su juego Te ayudaré si dejas que se marche ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a criticar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ellas? Ya está bien de estas mierdas Acaba con este teatro Yo haré lo que quiera Hombre, así se hace ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Lazón! ¿Qué crack? Es que es un héroe ¡Un poco de calma! ¡Joder! ¡Madre mía! Se han puesto nerviosos Tú, capullo Dame tu mechero Capullo, traidor de mierda Deja, eso es lo que nos vamos a hacer Si yo con los gráticos No No Ni siquiera Si yo con los gráticos No 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 Es un No 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 La llave, la llave. Yo no se, tío, no puedo ser tan tonto. La puerta se queda ahí. La puerta se queda ahí. Con todos los cielos. ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Encuentre la forma de arreglarlo! Y llévelo con usted. Quizá esta vez valga de algo. Ah, señor Drake. No intente pasarse de listo. Hay rivalidad, ¿eh? Entre las féminas. Señor cabrón, ¿eh? Siempre empujando y dejando atrás. ¿Qué dices, capullo? ¿Qué dices, capullo? Tú sigue con tu pistola, ¿verdad? Tú sigue con tu pistola. ¿Qué dices, capullo? Qué chulo eres. Ya, capullo. Anda, aprende lo mejor, eh. Aprende lo que es un caballero. Ven aquí, anda. Ya, ya, capullo. Es increíble que la Zarevik no te haya matado aún. Obligo. Capullo. Uy, mira, está a tiro de piedra. Perdón. ¿Te bloquea el paso? Me alegro de que te diviertas. No, espérame. Lo siento mucho. Genial. ¿Ocurre algo? ¿No confías en mí? ¿Y la gente? ¿No ha estado nadie arriba? De repente les ha aparecido, ¿no? Escucha. Debes tener más fe en mi camarada. Ahí tienes, corazón. Ah, cabrón. Vamos. Tú delante. O sea, hijo de puta. Te pego un empujón ahora. Te ibas a cagar. Ibas a durar poco. Espero que no me lleves a un callejón sin salida. Esto es territorio de hombres cabrón. Es por aquí. Hostia. Yo creo que tu barriga quepa por aquí. No veo a la tuya, no cabrón. Territorio de hombres cabrón. Claro, yo soy muy más fácil. Sí. Pero como no me echéis un cable... Hay un cable. Ayúdame a mover esto. A la orden... Vamos, coño. Trabajo en equipo. Como en los viejos tiempos, eh. Sí, cabrón. Me he ajustado. Hijo de puta. Traidor. Vamos. Supongo que ya estábamos yendo a... Uh... Tiene pinta de que resbala un poco, eh. Calaveras por todos lados, tío. No sé, aquí los decorativos... ¿Cómo trajeron el carro hasta aquí? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir. Es como Stonehenge, ¿verdad? Hay un tesoro. Ayúdame a empujar. No tengo arma, pero ahí hay un tesoro. Como Stonehenge. Andamos. Vamos, coño. Andalo duro. Vamos, hop. Vamos, nenitas. Muy bien. Una estatua de tu madre. Así me da la cara. Y tú los tesoro, tío. No sé cómo conseguir ese tesoro, la verdad. Bueno, sí, sí, sí. De tu ego. No sé, la gente no está, tío. Deberían estar allí, güey. Deberían estar allí, güey. Espero que puedas saltar sin que te ayude. Si tú puedes. Porque yo desde luego no voy a hacer. Yo puedo con la ayuda de mis amigos. Da igual, es broma. De tus amigos. De tus amigas. Espera, ¿qué pasa? Vamos. ¿Y aquí hay un botón o qué? Está bien. Está bien, abrámosla. Yo no la abrí. Como dicen. Tras una puerta, siempre hay otra. Oh, oh, oh. Está en la unión. Vale. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tú espera aquí. Hay que ordenarte. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Sí? Espera. ¿Qué? Esos símbolos... ...los conozco. Unos cilindros enormes para un libro tan pequeño. Mirar eso, chaval. Supongo que estás izquierda, ¿no? Espera. No puedo mirar, tío. Dejame mirar, coño, el entorno. Una boca. Otra boca. ¿Cuál es cuál? Supongo que la del libro de la izquierda será una... ¡Ah! Míralo, míralo, míralo. Míralo. Allá abajo. Casi le ha lío, casi le ha lío. Aquí, aquí, en los cristales. Esta es la de la derecha. La de la piedra. Vale, 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 vale. Entonces... La primera es la... Vale, la primera está puesta. La segunda es una especie de... Ah, extraña está aquí cambiarla. Joder. Esto no pesa ni nada, ¿no? Esto no era esto. El mundo no se detiene. Como mi aburrimiento. Un momento. Intento concentrarme. Quédate pesado, tío. Yo aquí trabajando y tú haciendo el capullo, esta. Vale. Y ahora última. La A con la tilde. La especie de I extraña esa. A ver, busquemos la I. Hay que buscar una con una tilde. Que haga una especie de I. No. La siguiente. Esta es. Esta es. Y ahora la otra. Vamos. Estarás flipando, ¿eh? ¿Cómo estoy? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo pienso, eh? ¿Cómo digo? A ver. Vamos, hombre. No tenemos todo el día. No queremos que la Zarevic se enfade, ¿verdad? Vale. Hazme un favor, Flynn. Reviento de los oídos. ¿Quieres? Tira los cilindros. ¿Pero qué te crees que estoy haciendo, hombre? Te voy a consejo de mierda. Así debería funcionar. ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Hostia. Lo he hecho que gaste sin querer, ya. Vamos. Échame una mano. Yo no lo haría, amigo. Este siempre llevando una contraria, tío. Verás. ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Tú sigue. Allá vamos. Parece agua. Espero que sea agua. No me de un laza de eso. No me da un laza de eso. No. y vamos a matarlo con esta mierda que viene que viene venga hasta luego aquí me quedo ya putos hombres cabra de mierda tío mueren tío el baile el baile de los hombres cabra sabes es un chaleco antibalas de 4 metros muerde un poco ya pesado tío no muere pero no vendrían una ayudita voy a puñetazos meco es un aplastante debe ser aplastante es una ayudita, es un refuerzo yo quiero una escopeta cojanlo yo quiero una escopeta como esta tío que coño son esas cosas los hombres cabra como espantapájaros para asustar y alejar a los intrusos si pues son bastante efectivos la farevik he hecho lo que me pediste suéltalas siempre regateando ha jugado sus últimas cartas y ha perdido parece que aquí se acaba el camino no 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 aún no tengo el deseo de que vea a zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado le abran la puerta cabroso por qué tal los has pulverizado tú con dos escopetazos no uno a cada dos madre mía pero 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 como se calaban así tío eran hombres de la zona pero no calaban estaban demasiado bien entrenados para prepararse no son de cabra tío esto es una ciudad de verdad y como te descuides tiene gente viviendo ¿sabes? hostia si no con cielo y todo pero si no se puede entrar por avión o si no tengo ni idea joder joder escuche ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo de rodillas eh eh ah zoran teníamos un trato no aguanto a los traidores ah entiendo entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más gracias de rodillas de rodillas de rodillas de rodillas ¿qué es esto? ¡hombre cabra! para salte y para su boca dispare en impactos vienen punteria vienen punteria ¡híjame! ¡corre! venga venga ¡ya! ¡cuentre! lol venga ¿estás bien? y hasta el capítulo chet 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 tiempo no nos abalancemos que nos quedan dos capítulos y hay que vivirlos al máximo eh quiero ver esas manitas arriba en cada capítulo hasta el final a ver si reventamos la barra verde muchas gracias por haber visto el capítulo de hoy espero que os sirva de ayuda si alguien se había perdido por alguna de esta parte y nada muchísimas gracias por seguir la serie y nos vemos el próximo día con más en chat y dos y en el penúltimo capítulo un saludito hasta la próxima ¡chau! ¡chau! ¡chau!